Este es otro juego que me encontré igual en la plataforma de sistema Bloodhunt La verdad Lo que es la posición del juego se ve muy bien Eso si, para poder jugarlo se pide una cuenta electrónica Deben verificar el problema de correo Y cada un poco en casa No se si es por la tarjeta gráfica de la computadora o cual sea la cuestión Pero si tarda un poco en cargar Y por lo que estaba viendo parece ser que es un juego en línea Pero bueno vamos a probarlo Dice pulsa X Ok para poner un tipo rodada Pulsar las teclas W para moverte Vean de hecho este se ve un poco lento Tengo que ver como corregir ese detalle Que se traba bastante Y eso que pues debo decir que no tengo una computadora tan mal Supongo que si es la por la tarjeta de video Vean aquí en lo que es este juego Estamos una especie de monstruo disfrazado de humano O con apariencia de humano Entonces estamos por las calles de la ciudad Tenemos que matar humanos Para poder tener cierta energía Nos van a aparecer ahorita Este es un mini tutorial Este es el tutorial de inicio por así decirlo Nos van a decir como movernos Que vamos a hacer Como atacar Todo lo básico Por ejemplo aquí me aparece Alimenta de un mortal en objetivos Con la barra especiadora rinco Con W camina hacia delante Control L Dice mantén mientras corres Para deslizarte Con el mouse mueves la cámara Y si control L y mismo Ahora F para alimentarse Creo que somos una especie de van Se trepa hasta el marcador Ah ok Espacio y W para trepar Insisto Creo que la tarjeta gráfica de mi computadora No es muy buena Al menos para este juego Los gráficos se ven muy bien O sea el juego en si Se ve bastante bien El diseño esta De 10 En lo que puedo decir La historia o la temática del juego Completamente recomendada Muy buena El único detalle Pues Insisto Es que Esta computadora Creo que no No es para este tipo de juegos Bueno Juegos con tanto Con tanto requerimiento Dejémoslo así Ya cuando Puedo yo tener Un poco más de dinero O cuando sea un poco más Solvitable De eso Igual y me compro una Una gamer Intenta realizar un salto Deslizante De un tejado Salto deslizante Control L Más espacio Ok Bueno Si sigue trabajando Creo que eso no va a ser tan fácil Ay no No pues no Analice de un tejado A otro Vamos a ponerle ya No creo que ya me caí Ay no Bueno Este Sin duda Creo que entra En los pocos juegos Que no voy a poder jugar a gusto Justamente Por ese detalle Aprovechamos Para explorar un poco el lugar Y ver que hay De más aquí Si ustedes tienen Una buena computadora O No sé Armaron alguna Especialmente para juegos Y tienen una buena Tarjeta gráfica Es muy probable Que si puedan jugar Esto Pero vean En mi caso No Mi computadora Lo único bueno Que tiene Es Memoria Porque eso Si tiene bastante Pero en cuanto a tarjeta Creo que No Me tendré que adaptar Una No Yo creo que mejor Me voy a comprar Otra Pero bueno No habrá tutorial Entonces De este juego Al parecer Y yo creo que lo vamos a dejar Ya más o menos Por aquí Si me llama la atención Me gustaría conocerlo Más Vean De hecho Ok Me están matando Ah Y si Escoje Pero Es rojo Y si Al parecer Soy como una especie De vampiro Creo que por eso Era la misión Tengo que Pasar por arriba Ah Vean Tiene una terraza La ciudad se ve curiosa Bastante curiosa El problema Creo que El único problema Que tengo con este juego Es que no puedo Moverme bien Como me gustaría Ese es el único detalle De ahí afuera El juego está bastante bien ¿Sabes? Insisto La apariencia Del juego La temática Pues en mi tutorial Están muy bien Y el único detalle Es ese Que Pues no puedo ver bien En tiempo Como se debe Hacia donde Me voy a voltear Pero bueno Si ustedes Pueden jugarlo Si tienen la facilidad Me pueden Pueden comentarme En la parte Debajo del video Que tal Que tal Que tal está el juego Lo que le siga A esta parte Del tutorial Oye Quédame Si estoy interesado Si me llama La atención Vamos a ver Vamos a ver Último intento Creo que eso no Cuenta como Siento deslizable El juego Y ya se volvió Y ya se volvió El trabajo Bueno Hasta aquí Lo dejamos Nos estamos viendo En el siguiente video Con un nuevo juego Hasta la próxima Hasta la próxima Siento deslizable Siento deslizable